Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Requinto Bueno, el día de hoy vamos a estudiar una nueva canción de un trío mexicano que es el trío Tariakuri El trío Tariakuri fue el primer trío en México de voces masculinas formado en 1931 entonces viene siendo más antiguo que el trío Los Panchos muchos años antes Este trío se caracterizaba igual a tres voces y una de sus peculiaridades es de que como en ese entonces no existía el Requinto el Requinto fue inventado por el Güero Gil también les dejo en la descripción la historia del Requinto contada en la voz del Güero Gil por si algunos no la han visto y entonces como no existía el Requinto ellos requinteaban con guitarras una de las peculiaridades es que tocaban, tenían la guitarra y le ponían un capotrastro le hacían el cuarto o quinto traste y hacían el Requinto ahorita me acabo de acordar de algo que me comentó Chucho Navarro Jr. que su papá le contó Chucho Navarro de Trío Los Panchos Segunda Voz me decía que cuando yo una vez estaba en su casa y estábamos platicando y le pregunté porque el Güero Gil le puso Requinto y me comentaba que su papá Chucho Navarro le dijo que en ese tiempo como no existía el Requinto al ponerle un capotrastro le llamaban Requintar entonces era el acompañamiento de una guitarra con otra guitarra, con un capotrastro y Requintar entonces de ahí surgió el nombre que le da el Güero Gil al instrumento que estamos ahora ensayando que es el Requinto y bueno yo después les voy a compartir una entrevista donde nos platique este detalle de por qué se llama Requinto bueno yo me salí un poquito de tema pero quería comentárselo de este trío mexicano que es antes de la invención del Requinto pero ellos ya hacían Requintos como se dan cuenta en este Requinto tiene una peculiaridad que toca en Requinto por ejemplo toca hasta el traste número 15 en la guitarra tocaban casi hasta acá hasta los últimos trastes y pues ellos usaban guitarras y también tercerolas que es otro instrumento que se afina diferente a la guitarra para poder alcanzar notas más altas que por cierto que también es de la misma marca de este Requinto bueno vamos a empezar con este tutorial con la canción de No salgas niña a la calle No salgas niña a la canción de No salgas niña a la canción de Es muy difícil solamente hay que ensayarlo y vamos a verlo a velocidad lenta para que se lo puedan aprender ¡Gracias! 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 Y eso es todo por este tutorial, al final les dejo su pista de ensayo como siempre y nos vemos a la siguiente clase, no olviden comentar, compartir, le dan like y los espero en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!